Estamos saliendo del apartamento de Milinis Vamos a dirigirnos hacia el vehículo Porque tenemos que ir a hacer preparativos del Dance Living Day Este es un salón Para gimnasia Con todos los juguetes Se puede practicar Aquí dentro del conjunto Esto es lo que nos hace falta En esas comodidades Esta es la abuelita ya probando La abuelita se acaba de enloquecer La abuelita se acaba de enloquecer A ver si la contratan Ya hasta ahí le llegó el impulso Y ahorita le toca llegar a descansar Hola hija Estamos haciendo una toma El gimnasio Donde la abuelita Una hora de ejercicios Nadie la quede Ni la puede llevar Rápido Seguimos mirando El conjunto Acá la piscina Entonces Si queremos jugar tenis Tenemos cancha de tenis El gimnasio donde estuvimos El billar pool Está alquilado Villar pool Luego billar billar Están jugando tenis Un conjunto muy bonito Muy cómodo Muchas facilidades Muy arborizado Bastante vegetación Creo que ya Estamos llegando a horas nocturnas Como las 5 de la tarde Pero tienen que recordar Que en esta época del año Por el equinoccio Empieza A oscurecer más temprano Creo que voy a venir Con alguna frecuencia Aquí al conjunto Delimita Porque vean Por si me faltaba algo Me podré Algo de billar ¿Qué tal el salón social? Vean el equipo Que vimos hace un momento ¿Qué tal el salón thatío? ¿Qué tal el salón dadío? ¿Qué tal el salón demo? ¿Qué tal el salón Irish density?